Y, bueno, ya es viernes de la sección musical con nuestro experto Joey Domínguez. Joey, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Jesús? ¿Qué dices? ¿Cómo está nuestro auditorio? Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante divertido, que es, bueno, los Spotify Awards. Y la contraparte, que es, pues, los discos de vinil, ¿no? El mercado de los discos de vinilos y cómo ha intentado regresar este resurgimiento para un mercado que es muy mucho más de nicho, ¿no? Pero que es bastante divertido. Por lo que empezamos, Spotify Awards. Arranquemos con los vinilos, mejor, con lo malo. Ya te salió los chaburrus. Venga. A ver, ¿tú tienes vinilos? Sí, cómo no. ¿Y tienes dónde reproducirlos y todo? No, los tengo de recuerdo totalmente. ¿Sabes qué? Porque efectivamente, como dices, sí, volvieron a aparecer. Incluso tú vas a estas tiendas de discos muy famosas que se están extinguiendo, pero ahí están. Y te encuentras con varios clásicos. Bueno, que ahorita en la Roma y en la Condesa hay muy buenas tiendas. Sí, sí, sí. Hay tiendas que tienen como muchas rarezas ahí de los 70s, 80s. Es donde hay una muy buena, y no le voy a decir el nombre, pero la voy a recomendar. Justo en la calle de Campeche e Insurgentes. Ah, qué bueno. Tiene años esa tienda. En la Roma. Sí, sería en la Roma. O sea, ya sería en la Roma o sería toda la Condesa. No, de Roma. No, de Roma. Pues ahí lo que me da risa es que el hombre que la atiende, bueno, es un personaje. O sea, cabello largo, barba larga. No, y se la sabe. Tú le preguntas y se la sabe. Toda le dice, oye, tal disco de Led Zeppelin, sabiente al hombre. Tal disco de los Rollins, avienta el tipo y te lo recomienda y te lo saca. ¿Tú tienes vinilos? Sí. ¿Sabes qué? Bueno, mi papá es melómano y él tuvo sus discos de cuando era niño y toda la vida estuvieron ahí. Ah, qué padre. Y un día compró una tornamesa y empezamos como de nuevo a comprar un poquito de discos, pero ya como más seleccionados, como de, ¿sabes qué? Este de Kiss sí hay que tenerlo y no lo tenemos. Este, por ejemplo, Bush de Snoop Dogg, así es de los nuevos. ¿Qué? Yo digo, este es de los que hay que tener. Y aparte está padrísimo porque el vinilo es transparente. Entonces, como que te da una experiencia más divertida. Sí, es toda una experiencia. Yo les voy a contar mi historia con los vinilos. Yo financié parte, en un crowdsourcing, parte del disco de Alex Ferreira, el canapé. Y la verdad es que me gusta mucho Alex Ferreira. Entonces, tenía la oportunidad de donarle lo máximo y se lo doné, ¿no? Ahí venía la opción. Y me llegó el vinilo, rosa, hermoso. Y lo tenía ahí puesto porque no tenía tornamesa. Me encanta el disco, me encanta el artista y lo escuchaba. Pero el disco lo tenía de adorno. Como de display. Es que son tan bonitos que te va a costar. Hace unos meses llega una amiga de Tijuana buscando particularmente el disco porque lo que vamos a hablar justo de los vinilos es que es esta parte de la colección. Llega a la Ciudad de México, nos vemos y me dice, ay, vengo aquí a la Roma porque vengo a una tienda particular que venden el vinilo de Alex Ferreira. Y le dije, no inventes, yo lo tengo. Y me dice, no te creo. Le dije, por supuesto que lo tengo, aquí está. Se lo enseño. No había ni abierto el vinilo porque no tenía para qué abrirlo dado que no tenía una tornamesa. Me dice, Pancho, ¿no es posible que no lo escuches? Y dije yo, ¿sabes qué? Creo que ya es hora de comprar una tornamesa. ¿Y te la has comprado? No, me la compré y me eché también el Kind of Blues también ya pues para entrarle al vinilo. Pero bueno, entrando de lleno la información, ¿qué pasa con esta industria? Primero el vinilo apela a algo que habíamos hablado la semana pasada con los festivales, con algunas bandas, a la nostalgia. Dices, ¿sabes qué? Esto es de mi época, lo necesito. Luego entra la parte del ritual. Si tú pones un disco de vinilo, empieza un ritual. No es lo mismo desbloquear tu celular y poner una canción en X plataforma de streaming o una playlist mientras vas manejando. A enfocarte 100% en un álbum y yo digo que en el momento en el que lo vuelves tangible, en el momento en el que lo puedes tocar y sentir, como que tienes una conexión con él. No es lo mismo aunque tengas la pantalla más grande y veas el arte del disco, a tener aquí el cartón y sentirlo, ponerlo. Y sabes que lo que vas a escuchar es meramente ese disco y es esa experiencia de, OK, así se creó esta obra, voltearlo, escuchar el polvito, todo, ¿no? O sea, creo que es muy romántico. Totalmente. La verdad es que es muy romántico y es como un lujito para melómanos. Porque, digo, si quieres escuchar la música, pues entra a YouTube y está gratis. Claro. Pero es como un lujito para melómanos. Oye, ¿tú consideras que, como dicen algunos, que en efecto el vinilo tiene mejor calidad sonido? Sí, claro. O sea, eso creo que es innegable, pero no es el material del vinilo. Es el tipo de impresión lo que hace que sea mejor. De hecho, hay un tema ahorita muy controversial, no sé ustedes qué opinen, la ecología. Porque el vinilo, el disco de vinilo, está hecho de PVC. Y el promover la compra y producción de discos de vinilo en sí es promover el consumo de PVC. Claro. Entonces, no sé, por ejemplo, hay una banda sueca que se llama Shout Out Loud, que para lanzar su canción Blue Eyes, lanzaron un LP hecho de hielo. Mira. Entonces, lo reproducían en el tornamesa. Obviamente, tenían que tener temperaturas súper bajas. Y se escuchaba a la perfección un vinilo hecho en hielo. ¡Wow! Entonces, o sea, lo que sí es, ¿quieres escuchar este tipo de formato musical? Hazlo. Pero lo puedes hacer de madera, lo puedes hacer de palma, lo puedes hacer de materiales reciclables. No tiene que ser a fuerzas un disco de... De hecho, por ejemplo, los discos de platino y todo eso se pueden reproducir. O sea, no es nada más algo... ¡Ay, no sabía! Yo pensé que era nada más como la maquinita así linda y ya, o sea, como el adorno. No es el material lo que hace que suene, sino el tipo de impresión, el grabado, es lo que va a hacer que cuando la aguja entre en contacto, te permita escuchar eso. Entonces, bueno, a mí me encanta. Se me hace como súper romántico el voy a escuchar este disco que me encanta, lo voy a reproducir y darle la atención a la obra que estás poniendo. Pero sí está esto, ¿no? Digo, sí hay una clara diferencia contra el mercado de streaming. Por ejemplo, el disco más escuchado de la historia, el más comprado de la historia en vinil, fue Thriller de Michael Jackson, vendió 51 millones de copias. De las cuales una la tiene Jesús. Una la tengo. Eso fue en el 82. Ya lo tengo, ¿eh? Todavía. Contra el disco más vendido de la época actual, que sería Dan de Kendrick Lamar, del 2017, entre las ventas de CD y LP, vendió 603 mil copias. Digo, ya no hablemos del streaming que tiene miles de millones de reproducciones, pero en formato físico, pues realmente no son ventas relevantes contra lo que habría hecho Michael Jackson en los 80. Bueno, que si aquí sí a Michael igual seguiría rompiéndola. Es que eso sería impresionante, ¿no? Trasladar a Michael Jackson a esta época. O sea, que aquí sería una bomba. Tronar y estrella. Creo que las cosas que más faltaron en el cierre de la carrera de Michael Jackson fue, uno, una disculpa por parte de sus problemas que tuvo, y la otra, los conciertos que no se dieron en Londres, ¿no? ¿Y sabes que todos esos conciertos los dejaron pagados? Sí, la gente no pidió su dinero, ¿verdad? No, no. Los empresarios que iban a promover este show dejaron pagado por adelantada toda la gira. Y eso es no refund. Entonces, o sea, todo ese dinero que dejaron pagado para Michael, pues se fue para su familia directo. O sea, la gira de This is It la cobró Michael y se murió. Y ese dinero se lo quedó su familia. Tremendo. Oye, y hubo un problema con la fábrica de vinilos, ¿no? Pues cada vez baja, ¿no? Cada vez se va perdiendo más las compras, sobre todo. Por ejemplo, aquí en México había maquiladoras que solamente se acaban de hacer el LP y lo exportaban al mundo para que lo imprimieran donde fuera necesario. Pero, pues, si cada vez haces algo más sencillo, como un CD y después tienes las cuestiones digitales, obviamente va a disminuir. Pasemos a lo digital, porque entonces tenemos que hablar de Spotify. Y los Spotify Awards, los primeros premios. En el mundo. En el mundo de la industria musical. Así es. En streaming. Aparte va a ser en México y son los primeros Spotify Awards en la historia, o sea, global. Fer Bustos me va a regañar por todo lo que hablé de la parte nostálgica de los LPs, pero aquí vamos a contrarrestarle. Primero, los primeros de la historia y son en la Ciudad de México. Ok. En todas las categorías, pues, los artistas latinos rompiendo con todo. Bad Bunny en 13 categorías. Hoy por hoy es el mejor artista, así lo digo, Bad Bunny es el mejor artista vivo musicalmente. Oye, Panch, la semana pasada dijiste eso de Ozuna. No, no es cierto, no dijiste eso de Ozuna. También está la banda MS, Daddy Yankee, J Balvin y Ozuna, como los artistas que están como más nominados. Algo que está súper padre es que aquí no hay jurados, aquí no hay un grupo de jueces, aquí no hay votaciones, es por stream. Quién ha sido más reproducido es el que va a obtener el premio. Entonces, me parece algo muy justo porque es de acuerdo a qué tanta penetración tenga tu música, pues, es qué tan lejos podrá llegar. Pueden ser los Grammys, pero de voto popular, en uso, además. Así es, o sea, no nada más es de que la gente se metió en la página y votó para el artista que le gusta. No, es quién lo escucha y a quién le gusta realmente este artista, lo que lo hace yo creo que más padre o más honesto, lo hace un premio más honesto. Digo, en México, el 63% de los usuarios de internet consume música vía streaming. Wow. Entonces, digo, es una cifra bastante grande. Somos de los países que más música consume a nivel mundial, ya sea en radio, en streaming. Somos de los países más musicales. Todo el tiempo estamos escuchando música. Simplemente aquí, que estás en el centro, sales a una calle y escuchas el puesto de discos, pasas a una calle al lado, está el organillero. Todo el tiempo estamos escuchando música, donde sea. Y, bueno, aquí se ve súper reflejado. Los hosts, este va a estar Franco Escamilla, que a mi parecer es del comediante mexicano que más es el más grande que hay ahorita. Va a estar en el Carnegie Hall. O sea, digo, que... Sold out Carnegie Hall. Digo, ya ese nivel no tenemos mucho. Claro. Dana Paola. La reina de la televisión mexicana hoy por hoy también. Así es. Así definido lo digo. Le mandamos un saludo, que ve Maña News todas las mañanas. Es correcto, ahí se informa, Dana Paola, antes de ir a grabar Elite 3 y otros programas. Va a estar Ángel Aguilar también, que es mariachi mexicano. Bueno, mariachi es una súper voz. Y Luisito Comunica. Entonces, tenemos como que los cuatro pilares de lo que mueve la industria del entretenimiento hoy en día, que sería, bueno, una actriz, que es un súper influencer, una cantante, un comediante y un youtuber. Entonces, la industria está cambiando. Ustedes lo escucharon aquí en voz de Joey Domínguez. Joey, muchísimas gracias por el análisis del día de hoy. Nos estamos viendo pronto. Cuéntenos, mándenos, escríbanos a arroba panchparra, arroba jet1403, arroba Joey.domínguez con doble Z. Ahí, escríbanos cuáles son los discos de vinilo que ustedes quieren ver.